Lluvia en el tejado, viento en el balcón Y yo aquí, en esta soledad Cierro la ventana, está frío nuestro cuarto Y yo aquí, sin tus abrazos Loco por sentir tu aroma, loco por mirar tu rostro Loco por besar tu cuerpo y matar la pasión de este gran deseo Amor no te tardes mucho, no ves mi corazón te llama Dame pronto tu cariño, que estoy solito aquí esperando Y cuando llegues tú, con la ropa mojada Quiero ser la toalla, que te cubra de amor Y cuando llegues tú, la tristeza se irá Y va a llover y va a caer, un temporal de amor Loco por sentir tu aroma, loco por mirar tu rostro Loco por besar tu cuerpo y matar la pasión de este gran deseo Amor no te tardes mucho, no ves mi corazón te llama Dame pronto tu cariño, que estoy solito aquí esperando Y cuando llegues tú, con la ropa mojada Quiero ser la toalla, que te cubra de amor Y cuando llegues tú, la tristeza se irá Y va a llover y va a caer, un temporal de amor Un temporal de amor Música 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 Gracias por ver el video.